Continúo con otro dibujo más The War Tiger Voy a ser a la chica, a la chica loca Que le fascina estar peleando Ya conocen ustedes En corto, en esta hoja de rebujo Muy bien, vamos a darle Vamos a darle caña a esto ¿Vamos a darle caña a esto? Vamos a darle caña a esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.